primer capítulo, velo, y la idea justamente es que empecemos a hablar de estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, veo que pues Rosy levantó la manita, Rosalía levantó la manita, Claudia levantó la manita, veo que pues hay algunas personas que sí tuvieron ya chance de leer, entonces, ahorita la dinámica va a ser la siguiente, de los que han levantado la manita, que estén dispuestos a participar, o los que tal vez podrán haber, quienes no leyeron tal vez exactamente este punto de Isis, pero lo conocen, este, pues quien vaya levantando la manita, vamos a ir hablando de estos conceptos, ¿no? Entonces, para empezar, pues vamos a cederle la palabra, la palabra a Rosy, que creo que fue quien primero levantó la manita. Rosy, de este mapa de palabras, ¿hay alguna que te recuerde lo que leíste de Isis y que quisieras compartirnos algo de lo que recuerdas de la lectura? Gracias, Manu, buenas noches a todos. Bueno, mira, leí más o menos como 20 páginas, así en trayectos, pero sí, efectivamente, bueno, Platón sabemos que es un gran, un filósofo extraordinario, creo que casi casi el papi de todos, ¿no? Y bueno, pues también nos habla de las reminiscencias, que son los recuerdos del alma, esas son los recuerdos que no se, no se, se tienen con este cuerpo físico, ni con esta mente, ni con este cerebro físico, que es nuevo, cada encarnación tenemos un cuerpo nuevo, y las reminiscencias se traen en el ser, en el alma, ajá, que son los recuerdos de vidas pasadas, inclusive de, de todo lo que hemos forjado en, en, en esas vidas. Eh, déjame ver, Pitágoras, bueno, también sabemos que es un, un gran filósofo, los, eh, déjame ver, ¿qué más? Ciencia, bueno, sabemos que ciencia y religión, pues, eh, que cuando se estudian ambas cosas, bueno, nos van a responder muchas cosas que generalmente no nos, no nos responde la sola ciencia, ni la sola religión, sino que ambas se, ambas se, 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 se interconectan, ajá. Y nous, pues, nos habla del, del, del espíritu, más bien es, eh, bueno, yo lo interpretaba como la mónada, o como el espíritu divino dentro de uno, como el Atman. No sé si está correcto, porque, bueno, se le dice que el, la, el ser interno, también los filósofos le llamaban el nous. Sócrates, bueno, sabemos que también fue un gran filósofo. Tumos, ahí sí no me acuerdo, caverna, eh, nos habla de un pasaje de, eh, de Platón que nos habla de, en una caverna, una anécdota donde estaban unas personas, pues, bien, eh, sentadas, viendo hacia el frente, y, pues, eh, había un poco de luminosidad que entraba de la parte trasera, pero cuando veían ellos, eh, sombras que pasaban, ellos pensaban que eran externas, cuando en realidad eran ellos mismos. Es, es, eh, bueno, una, una pequeña, eh, enseñanza que nos da que no todo es lo que creemos que es, eh, en realidad eso es maya. Ajá. Y, bueno, las, las iniciaciones también, pues, habla de cada iniciación, los misterios, bueno, aquí, pues, obviamente habla de cada misterio, de cada sabiduría secreta que se les daba a los discípulos. Y, bueno, tú, Moeites, no recuerdo, eh, me encontraba una palabra grega, así, medio marciana, pero, bueno, eh, el significado ya te lo va dando como vas leyendo. Ajá. Luego, espiritismo, bueno, sabemos que en el siglo XIX se dio mucho esto del espiritismo y la maestra Lovatsky, pues, no estuvo mucho de acuerdo. Generalmente, eh, manipulaban esta información para fines materialistas, no con, con otra cosa, eh, de algo más elevado, de buscar algo más elevado, sino que muchas cosas eran para saber cuestiones materialistas, que nada que ver con la sabiduría. Ajá. Y, bueno, de eso te puedo decir, de la tetractis, ajá, caray, esa ya se me olvidó. La tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo, pero, bueno, a lo mejor alguien me salva. Ajá. ¿Cuál? Ah, de Pitágoras. Pero, bueno, pues, es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Manu. Excelente, Rosy, ¿no? Bueno, pues, buenísima participación y, bueno, te, nos pudiste ilustrar con más de una palabra. Mil gracias, Rosy, excelente trabajo. Seguimos con Rosalía Ceregrino. Cuéntanos, Rosalía, de estas palabras, ¿alguna de la que te interese platicarnos de lo que leíste? Bueno, este, pues, yo quisiera más bien, más que platicarte, si me podías explicar un poquito más acerca de la década mística, que ahí me quedé con unas dudas. Y, bueno, pues, ¿qué leí? Pues, vi que Platón se dedicaba, bueno, estudió mucho lo espiritual y que él no concebía una, una, un estudio sin, sin una, sin, sin el estudio del espíritu del alma. Que Pitágoras, pues, se abocaba mucho a, a los números y que apoyaba mucho la filosofía de, de Platón, ¿sí? Y que, ¿qué más? Te digo, es que son muchas cosas que, que, que era demasiada información para mí, la verdad. Este, ¿qué más te puedo decir? Pues, más bien de algunas cosas como, como algunas palabras como el soma, que era una bebida sagrada, este, las pitonizas, que eran las mujeres que estaban, que daban a los oráculos en los templos de Delfos y que también se les, este, llamaba brujas o hechiceras. ¿Qué más? Pues, te digo, los misterios, que era una enseñanza, ¿no? En la enseñanza de los misterios, que era el origen de las cosas, de la naturaleza, del espíritu humano, este, en relación con el cuerpo. Así. Y si me dices algo acerca, digo, que te digo que tenía dudas acerca de la década mística. ¿Sí? Claro, no, pues, primero que nada, excelente, Rosalía. De hecho, ya nos comentaste incluso algunos temas que después iremos estudiando, que son de la parte del glosario, justo como la parte de esta bebida, el soma, que era tan sagrada, este, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que, pues, muy buen trabajo hasta el momento, excelente. Y bueno, de la década mística, pues, vamos a hablar más adelante un poco de ella, pero se resume en que para Pitágoras, pues, digamos que existía una generación que partía del uno, que el uno es el espíritu, el todo. Después viene el dos, que el dos es la dualidad, la materia. Y en el momento en el que existe el espíritu y la materia, ya se da este concepto de la dualidad, pues, ambos se combinan y viene un tercero, el que sería como el hijo. El hijo tiene tanto una parte de materia como una parte de espíritu. El tres, digamos, que es la mezcla de los dos. Luego hay un cuarto, que es lo que llaman en oriente arrupa, que para nosotros sería vacío. O sea, como que no es nada, es algo difícil de poder conceptualizar. Se habla que hay un universo arrupa que está formado de vacío. Y ese es el cuarto. Y cuando tú sumas el primero, el dos, el tres y el cuatro, que son los principios, digamos, generadores de todo, pues, es justo cuando ya tienes el diez, ¿no? Que el diez representaría el cosmos, el universo. Y así es como más o menos Pitágoras, pues, quería... Buscaba explicar cuáles son los elementos a partir de los cuales, pues... Excelente. Bueno, vemos que también... Ah, pues, Rubí, tú también tenías la manita levantada. Escógete una palabra y nos comentas. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Manuel. Gracias, queridos hermanos. Pues, de esas palabras, obviamente, escojo la de Platón, que la maestra Bla Blaski lo menciona innumerables veces. Y de él puedo rescatar que fundó las doctrinas de la mente suprema y enseña el nous, espíritu o alma racional del hombre que fue engendrada por el Padre Divino y es homogénea a la divinidad. Por lo tanto, es capaz de percibir eternas realidades. Yo lo entiendo como que el nous es como la visión que tiene el espíritu. Aquí lo dice porque luego hay como diferencia entre espíritu y alma, ¿no? Como que hay que ver esa diferencia bien especial. Y aquí nos dice una frase que me llamó mucho la atención. Dice, contempla la realidad directa e indirectamente que es solo propia de Dios. Y aquí, pues, yo entiendo, porque luego habla del mito de la caverna y les voy a decir esto. Dice aquí que la vida actual es una eterna caída y castigo. El alma habita en una sepultura que llamamos cuerpo. La vida es más bien un sueño que en realidad, como los cautivos de la caverna descrita en la república, percibimos solo las sombras y aquí nos habla de la idea de maya como una filosofía budista. Entonces, creo que estas enseñanzas se repiten en como que todas las filosofías, ¿no? Y aquí nos habla de la filosofía budista, que nosotros solo podemos ver como que una parte, ¿no? Como las sombras, decía Rosy, en esta parábola que aquí también está el mito de la caverna, que puedo observar por ahí. Y, bueno, esto por parte de Platón, que está muy, muy mencionado en la obra. Aquí también veo a Pitágoras. Creo que la maestra habla mucho de él también y nos dice que Pitágoras existe en las formas o principios permanecen en la unidad. Eso para mí es muy interesante porque como que todos somos uno es algo que luego viene a la mente de todos los que estudiamos espiritualidad, ¿no? Que todos somos uno y aquí lo que me llama mucho la atención es que dice que Pitágoras, dice que los números son primordiales de toda entidad. Y, bueno, habla un poquito aquí como que de Aristóteles, ¿no? Que dice que las formas son números y Platón dice que Dios forma a las cosas según formas y números. Entonces, ya ahí nos habla de la década mística, que el mundo son números y la geometría, la antigua doctrina de la emanación. Dice aquí, la década mística, que es el uno más el dos, más el tres, más el cuatro da igual a diez y nos empieza a decir como qué significa cada número, ¿no? El número uno es el símbolo de Dios, el número dos es la materia, el número tres es la combinación de la mónada y la duada, o sea, de las dos anteriores, que participan en la naturaleza de ambas y en el mundo fenomenal. Y el cuatro, que simboliza el vacío o la suma de todas las cosas y comprende la totalidad del cosmos. Entonces, todo nos da diez y, bueno, si sumamos uno más cero, pues da uno y, obviamente, ahí tenemos, pues, el todo, ¿no? La unidad. Entonces, me llamó mucho la atención esto que dice Pitágoras y, bueno, aquí está, aquí va a haber otra, otra, déjame ver si encuentro otra. Y, bueno, de los misterios, Manuel, de los misterios, aquí, este, pues nos habla de que el Sócrates fue muerto o lo mataron porque él dio a conocer los misterios y que, como ustedes decían, como que es hasta peligroso, ciertamente, adentrarse a estos misterios. Y a mí me llamó mucho la atención algo que leí en el, en el, en esta parte del espiritismo y me gustaría compartírselos. Dice, el espiritismo no atrae a sus enemigos. Perdón, el espiritismo no atrae y sus enemigos son legión y sus amigos puñados. Eso me llegó así de, ¡ah, diablos! O sea, pues, ¿cuántos, cuántos, una legión cuánto, cuánto es, Manuel? No sé, son diez mil, creo, una legión. Entonces, sus enemigos son legiones. Son las legiones de la India, si son los crores de la India, sí es un número grandísimo. Sí, ¿no? Y sus enemigos, puñado. Entonces, este, aquí, pues, el espiritismo, pues, no, pues, nada más no, ¿no? O sea, no, no funcionó y, en fin, hubo división aquí. Y, este, y aquí nos habla también de, de clero como, ay, bueno, es que ya no está aquí la palabra, pero aquí lo tengo, ¿no? Que el clero interpreta tendenciosamente la Biblia y la ciencia promulga los códigos de la naturaleza. Y la verdadera ciencia y religión caminan juntas. Entonces, es algo que también yo venía escuchando, Manuel, antes, este, que decían que, que como que el futuro de la humanidad o la edad dorada es como la conjunción de la religión y la ciencia. Decía por ahí un, un, en un curso que tomé que un, las enfermedades se tienen que tratar de las dos formas, tanto de la mano de la ciencia como de la mano de la espiritualidad. Si uno trabaja por su lado y otra por el otro lado, pues así no se avanza. Entonces, bueno, esto fue lo que más me llamó la atención, mi querido Manuel. Ah, y bueno, la filosofía que es el amor a la verdad, ¿no? Y que por aquí, es que tengo los apuntes, pero por aquí lo apunté que decía que el amor a la verdad es el bien, algo así, este, me acuerdo. El amor a la verdad es el bien. El mayor bien o lo único real es el amor a la bondad o la bondad, ¿no? Que es el máximo bien, justamente. Exacto, y esa es la filosofía. Pues creo que ya, Manuel. No, pues excelente, Rubí, pues mis respetos, gran trabajo de estudio y bueno, si justo como dices, este, pues las enfermedades, uno cree que curando los temas físicos, este, hasta ahí le dejamos y ya, ¿no? Pero cuántas enfermedades no las tratamos con tratamientos físicos y al cabo de unos meses o de años regresan y regresan y regresan. Muchas veces, pues lo que creemos los que estudiamos esto es que no estamos atacando las causas, ¿no? Estamos atacando, este, es como si tienes un árbol que tiene algunas ramas enfermas y en lugar de trabajar en alimentar las raíces, pues cortas la rama que está mala, ¿no? Pues parece que se arregla, pero al rato va a haber otra rama que también va a estar enferma, entonces justo hay que trabajar, pues de arriba hacia abajo, ¿no? Muchas veces una enfermedad, pues es un aviso de que hay algo que tenemos que trabajar internamente, entonces, bueno, pues subí, excelente trabajo, bien, bien. Y bueno, pues tenemos más. Gracias, Manu. Hay más manitas levantadas, tenemos a, voy a ir revisando las de arriba abajo como me aparecen en pantalla. Este, tenemos a Edgar Sánchez, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? No sé si nos quieras compartir algo. Con mucho gusto, profe, en verdad un gusto por permitirme compartir este momento con usted y con todos los demás compañeros. Sabe que es la primera vez que ingreso a sus clases. En algún momento me topé con los libros de Elena Bablas, que creo que tiene cuatro tomos. Leí, me acuerdo, los dos primeros tomos. El primero hacía referencia a algo sobre él, explicaba, me recuerdo de que sobre el alma, el espíritu, las entidades, energías positivas, negativas, sobre eso va relacionado, creo, el primer tema. Y en cuanto a la palabra a la que yo me quedo, es sobre el simbolismo, ya que en el esoterismo la simbología es muy fuerte y de hecho guarda mucha información, mucho más que palabras. entonces la simbología ha venido y está en nuestra psique, entonces por ese lado yo voy conociendo algo, algo de simbología, entonces me interesa mucho y quería también al mismo tiempo preguntarle, profe, si bueno, y en qué modo, en qué libro tomo estamos o ya está usted iniciando o en qué tomo está o cómo es su modalidad de trabajo porque la desconozco, me gustaría saber para poder estar al tanto y para poder hacerle preguntas tal vez que me ayude, profe. No, pues con gusto, bueno, primero que nada, bienvenido y este, bueno, de hecho estamos estudiando la obra que se llama Easy Sin Velo que fue una de las primeras obras de Elena Blavatsky y estamos ahorita en el tomo uno y en el primer capítulo que se llama Ante el Velo. En esta parte de Ante el Velo pues la idea es llevarnos tres sesiones y esta sería la primera de las tres sesiones. Ya, genial, profe, entonces no me voy a perder de nada, muchas gracias. No, hombre, pues al contrario, bienvenido. Bueno, tenemos también una manita levantada de Yasmín, pues Yasmín, qué gusto que también tuviste oportunidad de leer, bienvenida y escógete las palabras de las que te interese o que más te identificaste en la lectura. Hola, buenas noches, Manuel. Pues, de hecho, me resonó nada más la parte de la ciencia y este, hace rato que estaban platicando me acordé mucho de esta parte donde habla de esta parte de que el planeta o la Tierra tiene un tipo de magnetismo, un tipo de energía que parece, si no mal recuerdo, que es una energía como negativa y nosotros tenemos una energía positiva y que si algunas personas o en el texto lo que la manera de esta parte de las personas que le di de este comentario de esto que leí es que hay alguna este tipo de medicina alternativa que de hecho se dedica a esta parte del magnetismo en donde nosotros de acuerdo a nuestro tipo de magnetismo que tengamos es este producimos enfermedades de hecho se ha detectado que algunas bacterias o virus también lo tienen y entonces de acuerdo a nuestra tipo de energía que tengamos que supone que es positiva vamos a repeler o a traer bacterias que hace ratito hablaban un poquito de esto de las enfermedades y se desarrolló mucho esto de manera alternativa pandemia también por esta parte del COVID este me llamó mucho la atención al momento de hacer la lectura esta parte que ya desde entonces nos hablaba de esta parte de que definitivamente si tenemos una energía positiva y la tierra una energía negativa y nos estamos guiando nos estamos desarrollando en esta parte que no podemos ver pero que afecta nuestro estado de salud tan es así que existe esto como medicina alternativa y es lo que lo que quería comentar excelente no pues súper bien Jerry pues justamente como comentas este de hecho más adelante cuando sigamos estudiando y si sin velo vamos a hablar de lo que es el magnetismo animal y ahí pues prácticamente nos muestran eso de que nosotros somos como un imán incluso había terapeutas de magnetismo animal que te decían mira tú para dar tratamiento pues vas a usar tus dos manos y una mano la colocas en la cabeza en la frente del paciente y la otra la colocas en el estómago y tú vas a hacer tal cual como un magneto entonces una de tus manos es digamos en la polaridad negativa y la otra la positiva y cuando tú tomas al paciente de sus dos puntos de poder pues estás haciendo el circuito cerrado y una vez que tienes ese circuito cerrado ya empiezas a hacer fluir la energía para curar enfermedades etcétera entonces pues justamente totalmente hace sentido justo con lo que comentas gracias no hombre al contrario y bueno de la siguiente manita que veo es la de Guillermo pues hermano bienvenido este nos vas a dar una cátedra por favor igual escógete las palabras de las que te interesa compartirnos gracias mi querido Manuel nada de cátedras aquí todos a todos lo aprendemos entre todos así se nos ha dicho siempre que todos lo aprendemos entre todos hola amigos hola amigas yo voy a tomar justamente las palabras que son más raras de aquí de tu árbol de palabras las palabras que son más raras las de es la de tumus y tumoides precisamente porque pienso que cada palabra podríamos hacer casi una conferencia por cada una de ellas y daría para mucho por eso tumus y tumoides me llama mucho la atención nos refiere básicamente a una de las obras del diálogo de Platón que se llama El Fedro en El Fedro dentro de las alegorías que existen así como en la alegoría de la caverna que está en el libro de la república en el libro de El Fedro está la alegoría de la origa que es la origa es un cochero que lleva dos caballos un caballo blanco y un caballo negro un caballo negro que va hacia abajo y un caballo blanco que tiende hacia arriba esa dualidad que nos hace tan complicado tan complicados porque somos seres y humanos y somos totalidad en cuanto a que somos seres y somos partículas en cuanto a que somos humanos entonces Sofía siempre nos enseña que la mente es dual entonces que tenemos esa lucha esa lucha interna que nos hace tan complejos que podemos ver que entonces el tumus es la parte que está está hecha de sustancia de la que están hechas los fenómenos no sé si de ahí deriva la palabra tumor pero podría ser hasta viable que de ahí derive la palabra constatemos que sería el caballo negro que sería la parte cámica la parte física la parte hílica dirían los gnósticos la aterrizada en contraparte y acercándose hacia lo que es el nous o el mundo ideal está el tumoides el tumoides es el mundo de lo eterno entonces por eso nos dice él que la vida es como un sueño tenemos esa diferenciación en que es bonito yo también me gusta el juego de palabras es decir que el número que probablemente deriva ahí la palabra número no olvidemos que la escuela platónica es la asociación de la escuela pitagórica y él contrapone dos mundos igual que nosotros contraponemos mula mula praricti o contraponemos espiritual y material aquí se contraponemos entonces tumos y tumoides el tumo está hecho ya dijimos de materia que se llama epitumética así lo llama el epitumética es la materia de los fenómenos entonces tenemos en un lado el nómeno contra el fenómeno esa es la dualidad en la que nos movemos entonces el mundo fenoménico es el mundo de maya que nos tiene apantallados y nos viendo lo tiene dentro de la matrix y la persona que ve la realidad que se ilumina precisamente es que entra al mundo del tumoides que es el esclarecimiento y la plena iniciación un iniciado pleno que llega al epotai que se ve más adelante con Platón llega a ver las cosas tal y como son del mundo de donde venimos porque venimos de un mundo de perfección y venimos aquí como ya lo citó la otra compañera a una vida que es una tumba donde el alma va a meterse a una prisión y bueno es cuanto porque otros necesitan hablar un gusto saludarles excelente hermano pues muchísimas gracias tal cual yo creo que lo platicaste justo como lo vamos a ir viendo mil gracias y había una manita levantada de ver Mari no sé ver Mari si todavía ibas a comentarnos algo muchas gracias hermanos muchas gracias yo lo que tengo son más bien muchas dudas porque de hecho yo había leído el proemio de Isis de Velada y la verdad es que me pasó algo muy curioso porque sentí que se fue ágil pero en realidad ahora la segunda vez que lo leo sentí que se me había hecho ágil porque no había entendido nada y me di cuenta de de que había una cantidad de 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 conceptos y de información que yo había pasado por alto en esto de mi ignorancia entonces es más bien lo que yo quería comentar no que que este este tipo de de escritos mientras más uno los lee más les encuentra cosas no y no al contrario o sea cuando uno los lee ligero este cree que entendió pero en realidad no entendió nada y bueno yo tengo pues muchas dudas no que seguramente irán saliendo en el camino no por ejemplo esto de los misterios no me termina de ser claro por qué mataron a Sócrates por lo de los misterios no pero bueno no quiero hacer ningún otro comentario más que esa mi percepción de mí misma en en esta segunda lectura que hice del del proeño de sin ver no gracias perfecto pues muchas gracias y pues justo como lo comentas de hecho pues que nos vamos a topar con los escritos de Elena Blavatsky Elena Blavatsky no no enseña como estamos acostumbrados a que nos enseñen como usualmente nos enseñan en un libro pues te explican primero un tema por ejemplo la suma y ya de que te explicaron la suma pues en el capítulo 2 te van a explicar la resta y luego vas a ver la multiplicación bueno pues con Elena Blavatsky no ella te va a hablar de sumas restas multiplicaciones divisiones todo revuelto y como que al principio vas a entender un poco si no es que nada vas a llegar al capítulo 2 y cuando empiezas a leer el 2 vas a decir ay creo que esto que leí en el 2 me aclara algo que no entendía del 1 y te vas a regresar al 1 y luego vas a ir al 3 y te vas a regresar al 2 y el punto es que la lectura con Elena Blavatsky pues es una es un modo método de enseñanza que no es lineal es así como en espiral donde vas avanzando regresando avanzando regresando y es más difícil pero es mucho más completo cuando terminas este tipo de estudio en espiral pues tienes una visión digamos holística sabes perfectamente como está todo embonado es lo que vamos a ver justamente con Elena y bueno si este es un reto es un reto pero es un reto muy padre y bueno pues listo pues creo que ya no hay más manitas entonces bueno viendo ya lo que hemos leído que vaya pues felicidades a todos los que tuvieron oportunidad de leer hay que seguirnos con esta dinámica ya con esto pues vamos a empezar a hacer una pues mini exposición de lo de una parte de lo que es este capítulo de Ante el Velo vale ¿qué nos habla este capítulo de Ante el Velo? bueno pues Elena Blavatsky no sé si recuerdan que comienza primero haciendo una crítica sobre la religión ella pues primero nos pinta un mundo ideal un mundo feliz donde dice bueno pues como está la religión y la ciencia pues ya todo debe ser perfecto ¿no? como está la religión pues todos debemos seguramente estar unidos hay una búsqueda espiritual hay una renunciación y después nos dice Elena bueno eso sería lo ideal pero la triste la realidad es diametralmente opuesta ¿no? ¿y de qué nos habla? pues nos habla de una iglesia que más que buscar unión entre todas las personas pues busca discordia hay dos o tres principales religiones que están en constante guerra entre sí guerra ideológica si tú no eres parte de esa ideología automáticamente eres rechazado o incluso en el peor de los casos tachado de hereje este y bueno en lugar de ser de unión pues es de confrontación es de generar discordia también tenemos un clero que llega y te explica digamos las escrituras y si tú quieres leerlas y tener una interpretación diferente o si quieres preguntarte por qué dice lo que dice automáticamente pues tienes un clero que te para ¿no? y te dice tú no debes cuestionarte las cosas eso es herejía tú debes simplemente de tener fe en que es así ¿no? y lo que nos dice Elena Blavatsky es que no la religión no es un tema de solo tener fe ya de hecho debe ser una ciencia debe ser algo que tú gradualmente y poco a poco vayas pudiéndolo comprobar en tu vida y darte y confirmar en efecto estas enseñanzas coinciden con lo que yo estoy viviendo coinciden con lo que yo he comparado con lo que yo he analizado entonces pues no no se vale dogma sin pruebas esa es la otra crítica que hacía Elena Blavatsky a la iglesia y bueno ¿qué otro tema vemos ahí contradictorio? pues simplemente los feligreses o hasta la propia iglesia ¿no? como se ve en esta imagen ¿cuántos no hemos sabido de personas que no faltan un domingo a la misa y siempre están ahí teóricamente muy devotas pero salen de la misa y están interesados pues simplemente en presumir tal vez lo que han ganado de dinero son materialistas dan a veces una limosna pero para mostrar que ellos sí pueden y que están dando y nos damos cuenta de que pues es todo un materialismo disfrazado de espiritualidad ¿no? y esto pues al final pues nos lleva a una doble moral una doble moral donde pues en teoría uno debe renunciar a todo pero pues vemos que eso no pasa ¿no? y cuando vemos un Vaticano lleno de oro lleno de riqueza y que todo alrededor de ahí este pues es pobreza dices bueno ¿qué está pasando? ¿dónde está el mensaje? esa es sobre todo como la crítica que hace Elena sobre la religión luego de esa crítica sobre la religión pues pasa Elena a hacer una crítica ahora sobre la ciencia se habría esperado que la ciencia pues iba a ser aquello que iba a equilibrar esta parte dogmática de la religión pero no descubrimos que la ciencia pues para empezar la ciencia comienza a desconocer todas las enseñanzas antiguas los científicos del momento pues empiezan a considerar pues la sabiduría de Pitágoras de Platón entre otros tantos pues como inocencia de niños ¿no? como a veces pensamiento primitivo y no se dan cuenta que en todos esos mitos esos símbolos que los maestros tenían y nos enseñaban pues no se dan cuenta de que no son solo historias de niños sino que hay una realidad escondida que tiene que ser analizada hay inventos este bueno recordemos cuánto tiempo se creyó que la tierra era plana y no fue sino ya mucho después que Galileo este pues demostró la redondez de la tierra y sin embargo esto no venía ni siquiera de Galileo venía de muchísimo más atrás y estudiamos los escritos algunos escritos este de la religión de la India por ejemplo que ya se hablaba de una tierra redonda y ¿qué pasa con la ciencia? tenemos una ciencia que todas esas enseñanzas este que dieron las bases para lo que hoy tenemos pues las desconocen y viene como ese tema de pues no no te reconozco para mí pues son cuentos de niños ¿cuál es el otro error de la ciencia? que la ciencia se vuelve demasiado demasiado materialista se basan en lo que nosotros podemos observar con nuestros sentidos físicos con lo que podemos ver con lo que podemos escuchar con lo que podemos probar o leer pero si queremos hablar de temas como por ejemplo las facultades psíquicas si queremos hablar del espiritismo donde muchas veces no hay algo tangible simplemente pues es una percepción es algo que sientes es algo que tal vez digamos que va directo a la mente al cerebro pues la ciencia como no lo puede demostrar lo rechaza a priori y es una de las críticas que vamos a ir viendo que Elena Blavatsky hace sobre la ciencia de que la ciencia aquello que no puede ver de antemano lo rechaza sin siquiera haber intentado hacer alguna investigación rigurosa y al no hacer una investigación y al rechazarlo a priori pues ¿qué pasa con la ciencia? que se vuelve igual de dogmática que la iglesia muchas veces la ciencia se basa en una autoridad digamos respetable respetable para decir las cosas son de este modo y si tú quieres presentar algo diferente de lo que esta autoridad tiempo antes dijo pues automáticamente estás como que vetado y esa es una de las críticas que justo Elena hace sobre la ciencia ¿no? la ciencia dice que si la ciencia únicamente basa sus teorías en lo que puede ver pues dice estas teorías están edificadas sobre arena porque lo que nuestros sentidos perciben es lo que más va a estar cambiando ni siquiera hablemos del astral o del plano mental lo que está en el plano físico es lo que más continuamente va cambiando entonces si nuestras leyes absolutas las basamos en eso que podemos ver en lo que está perceptible en el plano físico pues estamos construyendo un pues un castillo de arena ¿no? que en cualquier momento pues se va a derrumbar y eso era una de las críticas que justamente hacía Elena Blavatsky ahora el tercer rubro que Elena Blavatsky analiza y pues llega a criticar es el espiritismo el espiritismo por la parte positiva pues nos muestra que hay más apertura apertura que antes no había para hablar de este tipo de temas como este pues la parapsicología hablar de temas de bueno justamente las habilidades mediúndicas entre otras cosas está esa apertura y eso es muy positivo pero ¿cuál es lo que es lo que pasa con los espiritistas que critican la maestra? pues que prácticamente ellos como que inician de cero o sea ellos se percatan que hay algo ahí y en lugar de mirar hacia atrás para ver que es todo lo que los sabios del pasado los maestros ya habían descubierto y para lo cual había ya todo un linaje de enseñanzas ellos empiezan de cero y pues al empezar de cero pues empiezan a cometer digamos este pues error tras error creen que muchas veces creen que el medio se contacta con el espíritu de un fallecido y muchas veces pues ni siquiera es el espíritu de un fallecido y puede ser hasta lo que para nosotros sería un demonio ¿no? son el tipo de cosas que si los espiritistas se hubieran asomado a ver las enseñanzas que ya estaban pues habrían llegado mucho más preparados entonces ¿qué es lo positivo de lo del espiritismo? pues que empieza a explorar de nuevo ese terreno lo negativo es que pues olvidaron todo lo que ya había entonces pues bueno van a haber errores tras errores el otro tema con el espiritismo es que esto empezó a pasar digamos de un ámbito pseudocientífico a un ámbito social muchas personas sin ningún tipo de experiencia preparación sin haber leído nada se juntaban en una casa para ponerse en torno a una mesa como se ve en esta imagen y pues ahí es donde vienen las exageraciones ¿no? había personas que de repente decían no es que yo ya siento algo yo ya veo algo y una gran parte de las veces pues era o imaginación o era a veces simplemente deseos de llamar la atención porque como les comento esto era algo social llegó a volverse algo social y eso nos lleva al otro punto que era la charlatanería mucha gente se dio cuenta que con esto podía ganar dinero y bueno pues a partir de ahí pues tienes un espiritismo que no está sólido que hay charlatanes que hay gente que imagina y tienes a una ciencia que descarta todo pues ¿qué pasó? que la ciencia prácticamente destrozó al espiritismo se le fue encima a la ciencia al espiritismo y lo descartó totalmente eso tal vez no hubiera pasado si el espiritismo pues hubiera llegado con bases más sólidas de algún modo más preparado más profesional y el tema más criticado por Elena Blavatsky del espiritismo pues justamente eran sus prácticas peligrosas es justo lo que comentamos de una espiritista muchas veces trata de contactar a alguien con su ser querido que falleció y lo que sabemos los que estudiamos teosofía es que más allá del plano físico está el plano astral que es como la capa inmediata como si fuera una cebolla y el plano astral pues el 80-90% de lo que está en el plano astral es lo que la gente jalaba en estas sesiones espiritistas y lo que está en el plano astral pues no es exactamente lo bonito no es lo más espiritual ahí usualmente pues están los elementales los elementarios los espíritus de personas que se veían suicidado personas que cometieron asesinato y todo eso pues son las figuras que luego los espiritistas pues veían como seres queridos fallecidos o que veían como ángeles quienes pues al final se disfrazaban por así decirlo generaban pues muchísimo daño a todas las personas que estaban conectadas en esas sesiones muchos abrían internamente un portal una puerta en su mente que después ya por más que querían no la podían cerrar y era gente que pues lo vivía bastante mal y bueno con esto dicho pues ya hablamos de una religión que tiene carencias de una ciencia que tiene carencias de un espiritismo que era el que iba a venir como a rescatar todo y que también se cae entonces Elena Blavatsky dice bueno ¿a dónde tenemos que voltear para rescatar esta situación que pues ya es como que un abismo ¿no? tenemos personas que ya cada vez están o creyendo que no existe nada que no hay Dios los más devotos de la ciencia o personas que creen que hay algo pero se están yendo a caminos bien peligrosos ahí es donde Elena Blavatsky dice a ver el punto medio el puente que nos va a ayudar a retomar el camino y que nos va a ayudar a enlazar a la religión por un lado y por el otro lado a la filosofía perdón a la ciencia pues ese puente va a ser justo la filosofía ¿por qué es un puente entre la religión y la ciencia? pues porque para empezar la filosofía pues justamente uno de sus objetivos es buscar el conocimiento entender por qué aprendemos cómo aprendemos y dentro de la filosofía pues está esto que se aplica tanto en la ciencia ¿no? que es observar lo que está a tu alrededor reflexionarlo y sobre eso hacer una hipótesis y ahí que digamos la ciencia veía con buenos ojos la filosofía y la religión también venía con buenos ojos a la filosofía porque la filosofía pues también nos habla por ejemplo la platónica nos habla de un ser divino nos habla de que existe un tema espiritual que no somos solo materia y por tanto digamos que es como el interlocutor es el amigo que se lleva bien con los dos hermanos en conflicto y por eso lo veía como que podía ser el terreno neutral la filosofía es el árbitro entre estos dos y bueno como comentaba la filosofía pues es al estar basada en los misterios pues es la búsqueda del conocimiento real es la búsqueda de que es aquello que nosotros realmente somos y es por tanto el puente hacia lo que está oculto es el puente hacia los misterios es el puente hacia el camino del sendero el sendero del discipulado y bueno dijimos que es un puente la filosofía los misterios pero bueno ¿qué son los misterios? pues los misterios son prácticas que se tenían súper antiguas donde cada cierto número de meses este grupos de personas se juntaban en ciertos lugares por ejemplo bueno en ciertas partes de Grecia en Atenas etcétera y tenían una serie de actividades este que eran muchas veces representaciones teatrales y esas representaciones teatrales que se hacían dentro de los misterios de algún modo nos mostraban como si fuera mediante una historia de niños mediante un relato nos mostraban un poco cuál es nuestra verdadera esencia de dónde venimos de ahí tenemos por ejemplo los misterios de Leucis y los misterios pues justamente de Demeter y Perséfone donde ¿de qué se nos hablan estos misterios? era una representación digamos teatral donde teníamos por una parte a Demeter que era la madre era la naturaleza la vida y tenemos por otra parte a su hija que era Perséfone hay un momento en el que Perséfone pues es raptada por Hades Hades representaba pues el amo del inframundo la oscuridad la confusión y se la lleva al Hades se la lleva al infierno prácticamente y entonces ¿qué ocurre con la madre? pues Perséfone está súper deprimida de que ha perdido a su hija eso se nota pues en la vida en la vegetación que empieza a escasear y a partir de ahí justamente pues Demeter hace un descenso al inframundo hace un descenso para tratar de recuperar a su hija y lo logra y bueno ese digamos esa caída al abismo y ese resurgimiento el salir del hoyo el salir del inframundo el salir del infierno representado en esta obra digamos teatral pues justamente era un paralelo de la vida del alma en teosofía y en diferentes corrientes ocultistas y místicas lo que se nos dice es que pues nosotros tenemos un origen divino que nosotros de hecho somos esencia divina y esa esencia divina por una u otra razón se pues digamos descendió de estar en un estado de perfecta gloria de perfecta plenitud pues bajamos por la vía láctea nos empezamos a llenar de todos los temas este digamos de los diferentes astros nos empezamos a llenar de elementos de cada planeta que formaron nuestra mente que formaron nuestra personalidad aquí en la tierra y caímos en un cuerpo físico caímos en un cuerpo físico olvidando nuestra naturaleza olvidando lo que somos y algunos algunos pocos tenemos un chispazo de que hay algo que no está bien que hay algo que no nos suena que hay algo que es irreal en todo esto y justamente los misterios es ese caminito que mediante algunos recuerdos mediante algunos símbolos mediante algunos mitos hacen que tú te acuerdes de algún modo y digas este símbolo no lo entiendo pero algo siento cuando lo veo esta historia que me platingan que parece de fantasía algo no lo termino de entender pero siento que algo tiene de real y las personas que están en los misterios pasando por estos símbolos por estos mitos etcétera empiezan a darse cuenta de esa realidad que está oculta y ahí es donde mediante esta escenificación de la vida del alma del descenso y del ascenso algunos empiezan a dar el siguiente paso ¿cuál es el siguiente paso? cuando tú te das cuenta que todo lo que está aquí es irreal empiezas a renunciar a eso y dices bueno pues yo estoy en este café pero no me siento a gusto estoy en una cantina y todo el mundo está tomando y están contentos pero yo me siento raro los veo y creo que hasta me ven raro de que yo no estoy como ellos es justamente ese tema de que empiezas empiezas a percibir que digamos pues como que estás fuera de la matrix que hay algo que no embona y cuando empiezas a renunciar gradualmente a todo eso ya sea pues voluntaria o involuntariamente te vas a ir dando cuenta que vas a tener una serie de despertares a esos despertares que después vamos a ver pues se les conocía como iniciaciones y en los misterios cuando la gente empieza a tener esos despertares pues se dan cuenta que empiezan a tener sueños poco comunes se dan cuenta que empiezan a sentir y ver cosas que antes no veían se dan cuenta que empiezan a tener sentimientos de pues como de amor hacia los demás que antes no tenían que empiezan a tener muy buenas corazonadas algunos empiezan a tener sueños proféticos que en efecto se cumplen y todo esto pues te va llevando a darte cuenta y darte cuenta y darte cuenta que esto es irreal y bueno pues justamente esas son las iniciaciones y como parte de estas iniciaciones también vas a empezar a tener contacto con lo que en estas corrientes conocemos como la jerarquía oculta ahora dentro de los misterios pues las primeras personas digamos que se sabe instruidos en los misterios y que dejaron enseñanza pues uno de los primeros fue Pitágoras documentados Pitágoras pues era digamos podríamos decir que como el padre de las matemáticas algunos lo vamos a amar otros tal vez no lo van a querer tanto sobre todo en la escuela pero Pitágoras pues nos enseña varias cosas él nos habla por ejemplo de la doctrina de la emanación que es la doctrina de la emanación él nos dice que todo viene de la unidad del uno que es el espíritu que es Dios viene el dos que es la dualidad del dos que es la dualidad viene el tres que es la combinación la monada es esta luz que por una parte es materia pero por otra parte es todas las ideas del universo y luego viene un cuatro el cuarto que es el vacío la parte arrupa que es la falta de atributos y cuando tú sumas todo eso pues tienes el diez que el diez pues simbolizaba el universo y nótese que justamente el diez pues está formado por el cero que el cero es el infinito el vacío la continuidad y el uno es el algo es la combinación del hay algo con el no hay nada y bueno esa es la doctrina de la emanación que parte de que en algún momento de la existencia o más bien de la no existencia hubo alguien que dijo o algo que dijo yo soy yo yo soy esto y en el momento en el que apareció ese yo soy yo es cuando vino la separación y del uno pues se dieron los muchos es cuando de repente de uno solo ahora tenemos pues todo tipo de seres todo tipo de personas todo tipo de mentes personalidades unos más otros menos evolucionados y todo eso pues justamente es lo que se va dando de esta después de esta como resultado de la doctrina de la emanación y bueno Pitágoras también pues nos explica un poco cómo fue que de la unidad se llegó a los cuatro elementos por ejemplo cómo se llegó a la dualidad cómo se llegó a la azufre al mercurio y a la sal y todo eso lo explica mediante la tetráctis de hecho en la tetráctis que es la figura que podemos ver aquí pues vemos cómo incluso pues Pitágoras nos muestra que de hecho de esta tetráctis pues sale el mundo 3D o sea lo que para nosotros es la realidad como este cubo pues justamente viene de la combinación de todas estas influencias y todas estas influencias pues partieron justo de la unidad de la unidad que después se volvió la dualidad de la dualidad que después se volvió estos tres elementos que para algunos es sattva, rajas y tamas y de aquí a los cuatro elementos que conocemos físicos o bueno el nómeno de estos elementos físicos después de Pitágoras pues vino Sócrates Sócrates es justamente el padre de la filosofía él fue el que empezó a definir un método sistemático para la búsqueda digamos del conocimiento verdadero y él se dice de Sócrates que él sabía muchas cosas pero que él no era iniciado él no había sido iniciado en los misterios la gente que se iniciaba en los misterios tenía que guardar un velo absoluto porque son verdades que no se le debe dar a cualquiera que no haya pasado por todas las pruebas alguien tiene uno primero tiene que pasar por ciertos esfuerzos individuales para ir teniendo acceso a cierto conocimiento a estos despertares y algo que se menciona es que en un momento dado Sócrates pues rompió una de esas reglas o más bien profanó un conocimiento que era oculto y él a sus alumnos comenzó a hablarles del dios Dinos a quien él consideraba digamos el demiurgo o el arquitecto de todo al ser esa una enseñanza propia de los misterios y que era secreta Elena Blavatsky nos dice que pues realmente esa fue la causa por la cual lo mataron él fue sentenciado a beber de la cicuta por corromper a los jóvenes por el tema de meter nuevos dioses etcétera pero se dice que la razón de fondo pues justamente fue el haber revelado este tipo de conocimientos que eran ocultos y bueno justamente Elena Blavatsky nos dice que no debieron haber matado a Sócrates porque Sócrates pues nunca rompió un juramento porque él no había sido iniciado y bueno pues Sócrates fue una de las personas pues más sabias de aquel entonces y dejó un legado ese legado pues fue justamente Platón que Platón pues digamos que fue el alumno de Sócrates Platón de hecho estimaba mucho a Sócrates hizo una apología de él y Platón pues ¿qué hace Platón? él toma del conocimiento de Sócrates toma del conocimiento de Pitágoras toda esta parte de la emanación y de los números y de ahí él empieza a hacer dos cosas él genera una digamos un conocimiento exotérico que para ese exotérico funda lo que se conoce como la academia y funda también bueno establece un conocimiento esotérico que ese conocimiento esotérico pues él lo dice él no lo escribe ese no viene en ningún lado y se da de voz a voz solo algunos pocos discípulos ¿por qué sabemos que él sí tenía una enseñanza esotérica porque algunos de sus sucesores nos hablan de cosas que no aparecen en alusiones de escritos de Platón y que muestra que en efecto Platón habló con ellos y algunos de ellos fueron los que generaciones después sí documentaron un poco de esa enseñanza esotérica y bueno ¿qué nos dice Elena Blavatsky sobre Platón? ella nos comenta que también Platón tuvo una influencia grandísima de la India y eso lo vemos por ejemplo reflejado en su alegoría de la caverna alegoría de la caverna de la cual ya nos hablaba justamente Rosy y la alegoría de la caverna se relaciona con el concepto oriental de maya que es el mundo de las ilusiones y como habíamos platicado la caverna pues ¿qué nos muestra? nos muestra a un grupo de personas que están atadas que no pueden voltear hacia ningún lado más casi que hacia esta pared estas personas tienen un muro atrás que no les permite ver qué es lo que hay y vemos atrás del muro que hay un grupo de personas vemos atrás que hay un grupo de personas que están poniendo diferentes objetos que al reflejarse con el fuego pues generan sombras y con esto están engañando a las personas las personas ven las sombras y creen que las sombras es lo real dentro de la alegoría se dice bueno ¿qué pasaría si una de estas personas de repente se pudiera desatar y pudiera empezar a ver cosas? pues esa persona se daría cuenta de que hay alguien atrás que hay otras que hay formas que son las que generan estas sombras están los fenómenos que es lo que podemos ver pero atrás de esos fenómenos como comentaba justo nuestro hermano Guillermo están las causas los nómenos que es este y así podemos ir avanzando en diferentes partes de esta realidad hasta que podamos salir de la caverna la persona que sale de la caverna pues tiene una visión totalmente diferente de la realidad y cuando él regresa con sus amigos que se habían quedado encadenados y les platica todo lo que hay afuera pues obviamente lo van a tomar por loco no le van a creer y tal vez habrá alguno de ellos que algo sienta que hubo de verdad y tal vez de ahí venga el segundo que se libere y del segundo el tercero y así es pues prácticamente un poco como funcionan los misterios tenemos hermanos que ya pasaron por esta caverna que ya salieron y que nos en la medida de lo que ellos pueden nos van dando un poco de información para que nosotros también podamos salir de esa caverna sin embargo pues sabemos que aquí hay reglas no nos pueden dar ni toda la información y ahí si tuviéramos toda la información pues ni siquiera la podríamos asimilar entonces bueno pues así es esta parte de maestros que nos van retroalimentando y de pequeños despertares y justo como platicábamos al principio de la sesión este justamente se mencionaba que para Platón lo único real o sea las formas no son reales a diferencia de lo que Aristóteles decía para Platón tampoco las ideas eran lo real las ideas también son objetos es algo material sería algo como esto como las figuras que están aquí y lo único real lo único real es el fuego ese fuego es la bondad suprema es algo que pues ni siquiera el intelecto lo puede entender nos vamos a dar cuenta en el estudio del ocultismo que en un momento dado ya ni siquiera nuestro análisis mental nos va a dar para poder entender las verdades más altas las verdades más altas tú no las racionalizas simplemente te llegan las sientes es un conocimiento directo que te permea y te impacta y no lo puedes expresar pues ni con las palabras ahora como comentábamos pues existe Platón nos hablaba del tema de las reminiscencias una reminiscencia pues es un recuerdo y aquí lo que se nos dice es que pues todos tenemos un pasado que no recordamos no recordamos realmente de dónde venimos es como cuando una persona se duerme y tú estás en el sueño ¿qué ocurre? pues seguramente tal vez no te vas a acordar de todo lo que hiciste en el día cuando estabas despierto ¿no? y cuando estás en el sueño pues te creas un pedacito de mundo que para ti en ese momento ese pedacito de mundo es real bueno es exactamente lo mismo que se habla con este tema de las reminiscencias se dice que nosotros aquí en la tierra encarnados pues realmente estamos dormidos que hay otra versión de nosotros que tiene todos los recuerdos de lo que ha pasado que recuerda ese estado de gloria en el que estábamos y así como una persona este en sus sueños puede encontrarse cosillas que le hagan despertar y llegar al sueño lúcido pues lo mismo pasa en este estado no sé si les ha tocado este algunos que hayan practicado este tema de los sueños lúcidos por ejemplo que te dicen tú cuando estés dormido antes de dormir ten un tótem que ese tótem puede ser un reloj que tengas aquí alguna cosa que siempre lleves a la mano y cuando te duerme y acostúmbrate siempre cuando estés despierto a mirarlo y qué va a pasar cuando tú te duermas va a ser muy probable que en alguno de tus sueños por esa conducta que tú ya traes vas a ver ese reloj y en el momento en el que ves el reloj caray de repente como que se conecta el circuito y te acuerdas que tú eres tú y te das cuenta que estás soñando bueno esto que pasa digamos a nivel de los sueños se dice que lo mismo pasa en esta realidad y ahí que estos mitos que nos ponen en los misterios como el mito este de Demeter y ahí que estos símbolos que nos ponen como el Ouroboros y otras cosas son símbolos que son nuestros tótem son cosas son cosas que cuando las vemos en la realidad algo sentimos no entendemos el qué pero si las analizáramos a fondo nos traerían recuerdos nos traerían recuerdos de tal vez esas migajas que nuestro yo superior o que los maestros nos dejaron para digamos regresar a ese estado lúcido y recordar de dónde venimos ese es exactamente el mismo paralelismo con el sueño lúcido y de ahí pues justamente también que es lo que se nos dice que la actual vida terrena pues es caída y castigo que el alma está dormida en esta sepultura que llamemos que llamamos cuerpo si nosotros percibiéramos que esto es una sepultura pues probablemente estaríamos desesperados por salir el espíritu aún recuerda su estado anterior de gracia y cómo podemos recordar ese estado pues justamente con estas pistas que nos han ido dejando existen prácticas para justamente poder recordar así como en el sueño tú dejas tótems pues también en este mundo físico hay tótems a los que puedes recurrir y es el camino de los misterios ahora dentro de esta parte de tratar de recordar pues Platón nos habla que existe algo que sería Dios que es lo absoluto que a diferencia de los católicos que lo ven como el lleno de atributos como el que es este omnipresente omnisciente etcétera Platón nos dice no lo absoluto de hecho no es nada es algo incomprensible para nosotros sería vacío es algo tan profundo que nuestra mente no puede entenderlo es inmutable a diferencia del Dios Jehová católico que un día quiere el otro día se enoja con sus hijos y los castiga etcétera pues lo absoluto es inmutable siempre va a estar en el mismo estado no va cambiando de estados de ánimo él no crea a diferencia del otro pero sin embargo todo emana de él es inconsciente es vacío no tiene atributos y no tiene relación con lo manifestado y de esto que es vacío que es lo absoluto que para nosotros sería nada viene digamos la emanación que la emanación primera sería el nose el nose mientras que el otro es el sin atributos este sí es el con atributos todo lo que nosotros podamos considerar como lo máximo este todo lo que para nosotros sea por ejemplo lo que es la bondad la belleza la verdad los sentimientos o conceptos más elevados que podamos imaginar pues justamente son los atributos del nose el nose para Platón era el espíritu era la causa primera por un lado es el paramatma de los hindús que todo lo compenetra pero en otro aspecto también es el atma es el alma que vive dentro de cada uno de nosotros y que es una gota del océano y es homogéneo con el Padre Divino el Padre Divino este no lo podemos entender porque para nosotros es vacío pero si nosotros podemos entender al nose como el nose es el hijo y tiene parentesco con el Padre en cuanto podemos entender a este pues por ende podemos entender al otro y es lo que nos enseñan dentro de Teosofía si queremos nosotros llegar al camino de regreso en este es en el que nos tenemos que concentrar y este reside en el corazón de cada uno es la gota del océano y es el océano que es el reflejo de este vacío todas las ideas que se nos puedan ocurrir cuando tenemos de repente una idea genial y la exponemos etcétera y creemos que hombre soy un genio pues lo que nos dice Platón es no, ¿qué crees? esa idea ni siquiera es tuya todas las ideas del mundo y del universo vienen de una fuente y esa fuente es el nose nosotros simplemente lo que hacemos es que emanen esas ideas que ya estaban desde antes se dice que el nose pues no es algo que nosotros podamos percibir no es como un vaporcito no es algo que lo visualices pero con la intuición y con la mente o sea con el corazón y con la mente podemos comprenderlo aunque no lo percibamos físicamente y bueno estos son los otros dos conceptos que ya nos había platicado justamente Guillermo que es el tumoides y el tumos nos hablaba justo Guillermo que había este pues digamos un carruaje que era llevado por dos corceles uno blanco y otro negro el blanco iba hacia abajo hacia la materia y el blanco perdón el negro iba hacia abajo y el blanco iba hacia el espíritu y justamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer como abrigas de ese carro es poder trabajar con ambas fuerzas con esas partes que nos constituyen toda persona es blanco y negro todos tenemos algo de espiritual y algo de material todos tenemos algo de divino y algo de oscuro el tumoides justamente es el caballo blanco es la parte divina es el yo soy es la gota del océano que en esencia es idéntica al nose del que hablábamos pero que está individualizado y esta es digamos nuestra parte eterna este es el que independientemente de todo siempre mientras no hagamos algo demasiado raro siempre se va a mantener tenemos luego el caballo negro que es el tumos que este es el alma animal el alma animal pues es como estas caricaturas que nos ponían el angelito y el diablito el diablito era el que te decía este oye vete por acá cómete esto molesta a tal persona etcétera el que tiene esa naturaleza digamos de consumir esa naturaleza depredadora viene del tumos es esta el alma animal el alma animal no es mala bueno gracias al alma animal pues estamos aquí vivos gracias al alma animal pues hemos sobrevivido como especie humana y bueno no fuimos devorados por algún otro animal más grande es lo que nos mantiene aquí fijos en la tierra pero el tema que tiene esta parte es que el tumos es finito mientras que el alma espiritual si se va a mantener el tumos pues una vez que tú pierdes tu cuerpo físico y después pierdes tu cuerpo astral y tu cuerpo mental pues ya no queda nada del tumos eso es materia que siempre está recirculando y no se va a mantener este el tumos pues es lo que consideraríamos el alma irracional que es guiada por las pasiones y esta es la prisión de la que hablábamos decíamos que el alma pues era el prisionero bueno si el alma es el prisionero pues justamente el tumos es pues la cueva es la prisión que está atrapando al alma que está atrapando a lo más elevado y bueno entendiendo que nosotros tenemos una naturaleza dual y que hay un nose que es lo que tiene todo y que es a lo que nos tenemos que parecer lo que nos dice Platón es lo siguiente tú sabes por ejemplo que el nose el espíritu son las cualidades más altas es verdad bondad y belleza ahora tú sabes que tú eres una gota de eso por tanto si tú sabes que el nose es verdad bondad y belleza pues si tú llevas tu vida mediante la bondad mediante la belleza mediante la verdad y empiezas a aplicarlo cada vez en tu vida pues lo que vas a lo que va a ir pasando es que tú vas a empezar a quitar ladrillos y ladrillos y ladrillos de esa prisión y con eso vas a empezar a darte cuenta de nuevas cosas vas a tener despertares esto es una especie esto es como un magnetismo si tú empiezas este no sé si les ha tocado seguramente no sé quien ha tocado guitarra tú tocas una cuerda con una nota y si existe otro instrumento otra guitarra que tiene bueno justamente esa cuerda de repente la otra cuerda que no estaba sonando empieza a resonar lo mismo pasa con nosotros y el nose si nosotros funcionamos en la misma nota del nose pues el nose va a emitir una pues obviamente su nota que nos va a responder y esa nota pues también va a generar más vibración en nuestra cuerda y esto es una especie de círculo virtuoso de ahí que se dice mientras tú más trabajes en la virtud automáticamente también eso te va a volver más virtuoso y eso a eso cómo se llega pues justamente como menciona la maestra pues con el perfeccionamiento en los misterios y mediante estos despertares que son las iniciaciones y así es como digamos el camino de regreso está mientras tú más te parezcas al nose más te vas a sumergir en él y esa sería la asimilación en el algo universal ahora qué son las iniciaciones de las que hablamos en los misterios bueno Elena nos menciona que para su entendimiento hay cinco sabemos que hay diferentes corrientes este ocultistas por ejemplo la masonería que manejan creo que hasta 33 grados y ciertos ritos como el Memphis que no me acuerdo si son 80 es un número así grandísimo bueno Elena Blavatsky nos habla de cinco y esos cinco son los siguientes el primer estado de iniciación es la purificación previa es cuando tú ya llevas un tiempo ese tiempo puede ser meses puede ser años que has estado este digamos trabajando tus defectos que has estado tratando de tener control de tus emociones control de tus pensamientos que has estado meditando que has tenido una dieta sana que has renunciado a cosas que sabes que no te hacen bien y después de un tiempo de estarte digamos limpiando 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 pues tú ya vas a empezar a vibrar en la misma nota del nose y cuando empiezas a vibrar en la nota del nose llegas a la segunda fase que la segunda fase pues es la admisión en los ritos secretos es cuando se te empiezan a revelar algunas verdades y una de esas verdades es aquel estado yo diría de contemplación o de meditación que te va a llevar al tercer grado que el tercer grado es la contemplación epóptica que es la contemplación epóptica va a haber un momento donde de repente dentro de tus prácticas vas a concentrarte en el corazón y vas a percibir que en ese a la altura del corazón este hay digamos una imagen diminuta de ti hay una imagen más perfecta de ti más que una imagen que siempre es joven siempre es vigorosa de ti y en el momento en el que tú la percibes y te ves como de frente a frente con tu espejo perfecto eso es algo tan no sé cómo decirlo es tan tan maravilloso tan indescriptible que te cambia la vida y tú sabes que a partir de que tuviste esa visión de ahí en adelante no vas a poder ser por más que quieras la misma persona ya todo cambió y es cuando realmente ya empiezas el camino y cuando empiezas el camino pues va a haber un momento dado en el que pues tú vas a ir aprendiendo y va a haber también un momento en el que te vas a pasar por lo que es la coronación la coronación es cuando digamos tú ya estás entremezclado con una jerarquía oculta que te ha dado su confianza y cuando esa jerarquía te dice mira eso que tú ya aprendiste para poder encontrar a tu yo superior en el corazón tú ya estás autorizado para transmitirlo ya tienes todo el conocimiento para hacerlo sin meter a otras personas en riesgo y en el momento en el que los maestros te autorizan para tú poder compartir la enseñanza oculta es a lo que se llama como la coronación o sea te están dando digamos la corona de tú ya tienes la la investidura para poder hacerlo y después de un tiempo que tú ya vienes este pues enseñando a otros también a alcanzar este estado te vas a ir dando cuenta que cada vez estás más unido a todos los demás y finalmente llegas a lo que es la amistad íntima la amistad íntima es cuando ya estás digamos totalmente sumergido en lo que es el espíritu en lo que es el nose y llegas a un estado que es indescriptible que es lo que en oriente pues probablemente relacionarían con el samadhi y el punto más elevado de este estado pues es cuando te despojas de este cuerpo físico y llegas a ese total vacío que le conocen como el paranirvana ese quinto estado pues es la amistad íntima y bueno ahora ¿qué otra enseñanza nos dejó Platón? como mencionábamos hemos dicho que Platón a diferencia de Aristóteles que Aristóteles te enseñaba lo más fácil y luego se iba a lo más a lo mediano y por último a lo difícil pues Platón hace lo contrario empieza desde lo más difícil empieza desde lo absoluto desde lo más general y de ahí se va a los casos más específicos y va como que revolviendo conocimiento de diferentes temas y eso al final te va a dar una visión completa eso es lo que se le conoce como el método platónico de enseñanza y es el mismo que vamos a ver justamente en las obras de Elena Blavatsky el conocimiento de Platón también vamos a ver que está basado en diálogos él siempre lo hacía todo como diálogos entre dos personas que estaban tratando de descubrir un tema y uno preguntaba y otro respondía y así se iban como que pregunta respuesta pregunta respuesta y cada vez iban llegando a digamos al meollo del asunto y ese modo basado en diálogos pues es algo que le funcionó muy bien a Platón y bueno pues prácticamente con esto hemos terminado esta primera sesión este ahora lo que nos falta ya para terminar la actividad es voy a poner ahora sí no sé si todos tuvieron la oportunidad de instalar Kahoot si no lo pueden poner también en su navegador voy a poner en el chat la liga del Kahoot para que ahorita lo que vamos a hacer es pasar una serie de preguntas y todos van a tener oportunidad de individualmente contestarla y vamos a ver pues cómo nos fue a todos les parece les voy a poner entonces la liga para los que no la tengan a ver listo ya les debe aparecer la liga para los que no la tengan y vamos a entrar en el Kahoot un momento perdón Manuel vas a dar un pin o algo así eso perdón perdón que interrumpo pero no sé qué es Kahoot ¿qué sería? es una aplicación donde ustedes desde su celular o desde el navegador van a ir contestando preguntas a ver a ver no sé si pudieron darle clic a los que no lo tenían en la liga en la liga que puse en el chat falta el número de pin también también me falta el pin exacto claro el pin voy a compartir pantalla para que todos vean ya el pin de hecho se está creando ahorita apenas el pin listo ya lo tengo les voy a compartir pantalla a ver no sé si ya les aparece hay que poner todo ese número sí ok tampoco está tan largo pero parece largo vale vamos a ver quién se va subiendo el Kahoot ya se subió ya se subió David Verónica Víctor Adrián Rubí George Ricardo Teresa Marcela Rosalía Claudia David ok ya son varios ya van 12 Alma Yasmín Pide un nombre después de darles el número el pin pide un nombre si tu nombre tu nombre el nombre que vos quieras ah bueno sí exacto como quieras aparecer en el esto es un concurso o sea aquí todos van a ir contestando y gana el que tiene más respuestas correctas ay no es difícil más rápido pero los que somos nuevos estamos en desventaja le picamos donde dice listo vamos exacto ya somos 21 en el Kahoot y que tenemos que estar en la otra pantalla en la del Kahoot ¿no? exacto estén atentos porque si ya no si ya no no vamos a dar cuenta no es la primera vez que lo voy a utilizar así que ni idea vale excelente sí es importante que estén o sea que tienen que ver dos cosas por una parte van a ver en esta pantalla a la que yo estoy compartiendo la pregunta pero en su celular o en su propia pantalla ahí es donde ustedes van a elegir la respuesta entonces tienen que estar viendo las dos pantallas ¿vale? hay que ver las dos pantallas y va a estar complicado y debe haber un tiempo de respuesta también va a una barra que va bajando tienen un tiempo de respuesta según yo es de 30 segundos una vez que la pregunta empieza ok pero la pregunta ¿está escrita? o la es está escrita y la voy a decir para que tampoco se consiga ah entonces es más fácil ahí está ahí está porque yo me quedo en la otra perfecto ahí está ¿pero a dónde entro para poderme registrar para que aparezca mi nombre? no sé si le diste click a la liga que puse en el chat no no alcancé ah mira en el a ver aquí en el chat vuelvo a compartir pantalla este ajá a ver es esta que dice cajud punto y te la voy a volver a pegar sí a ver listo aquí donde dice cajud exacto y cuando entren le van a poner el pin que viene aquí y escriben su nombre ya se subió también Lidia ya somos 27 28 yo diría que ya cuando lleguemos al 30 ah no si puedo ir rápido ahí está perfecto listo alguien más nos falta para esperarlo ya somos 30 y vale perfecto profe no sé si si profe no sé si estoy yo Edgar Edgar pues en la pantalla no te veo y estás dentro me dice sí a menos que hayas puesto otro nombre por ahí se me dio el otro lado porque miren vea un 747 5 5 4 entonces tal vez abajo a la izquierda aparece el nombre y si estás adentro y abajo a la izquierda el nombre vale perfecto pues somos 30 vamos ya a empezar veo que de repente como que fluctúa entre 29 y 30 pero bueno a ver vamos a empezar ya van las preguntas se las voy a ir diciendo 3 2 1 empezamos cuál no era una carencia de la religión ojo no carencia cuál no era tienen que elegir de todas cuál es la que la que es falsa la que no es cuál no era una carencia de la religión no pues tenemos hubo de todo y la respuesta correcta es que algunos comenzaron a estudiar la biblia por sí mismos eso es bueno esa parte esa se vale tenerla mal porque creo que no lo expliqué y lo que ocurrió con la religión es que ya estaba tan dogmático todo que había algunas personas que decían a ver lo que tú me estás diciendo de la biblia pues no me suena mejor yo me voy a poner a estudiar por mi cuenta la biblia y ahí es donde vinieron personas que tuvieron interpretaciones pues nuevas y más correctas de la biblia eso fue algo que pasó en el grupo en el siglo 19 y es lo que vemos aquí mucho con el poco del protestantismo personas que ya pues empezaron a estudiar la biblia por sí mismos y eso fue algo positivo de ese tiempo vamos a la siguiente pregunta ahorita quien va ganando es Adrián y abajito Andrea ¿cuál no era una carencia de la ciencia? ¿cuál no era una carencia de la ciencia? me aparecen solo las figuras las respuestas el triángulo teorías edificadas sobre arena círculo solo se enfocaban en lo perceptible y se acabó el tiempo muy rápido se acabó muy rápido y no sé qué pasó bueno y la que era correcta es que la ciencia lo que sí tenía positivo es que se contraponía al dogma religioso y va ganando Rubí y abajito Adrián ¿qué es verdadero sobre el espiritismo? ¿qué es verdadero? tenía un linaje de enseñanzas sus miembros eran muy objetivos se comunicaban con los difuntos queridos daban testimonio de que existen facultades latentes y la respuesta correcta es que justo lo positivo de lo verdadero del espiritismo es que aunque no entendían del todo cómo hacían lo que hacían pues sí que daban testimonio de que había algo oculto había facultades psíquicas que estaban latentes y todo lo demás pues fue lo negativo y va ganando ahora Verónica voy a continuar leyendo las respuestas porque a mí me aparecen únicamente las figuras pero sin el texto por alguna circunstancia ah vale las leo solo espero no hacerles como que mucho ruido a todos pero si las voy leyendo perfecto pero rápido maestro porque ya ve que esto es de tiempo sí bueno a ver pues va la pregunta ¿cuál era el objetivo principal de los misterios? triángulo desarrollar facultades ocultas círculo ayudar a recordar nuestro origen divino rombo la sanación de los enfermos cuadrado descubrir los fenómenos ocultos en la naturaleza y bueno pues la respuesta correcta es que para lo que más nos importaban los misterios su principal objetivo pues era regresar a de dónde venimos hacernos recordar eso era lo principal y a ver de hecho veo que varios contestaron con el verde que era descubrir los fenómenos ocultos en la naturaleza eso justo era parte de los misterios pero digamos que no era el objetivo no era el fin último que el fin último pues era salir de la matrix y va ganando Verónica de Chi vamos a la quinta ¿cómo no se transmitía la enseñanza de los misterios? ¿cómo no se transmitía? triángulo mediante símbolos círculo mediante método rombo mediante alegorías cuadrado mediante mitos mitos cuatro ¿cómo no se transmitía? no se transmitía y bueno pues ¿cómo no se transmitía con el método aristotélico? recordemos que Aristóteles pues apareció ya tiempo después de los misterios y recordemos que el método de Aristóteles es muy malo porque es el que nos enseña a estudiar el capítulo uno y luego el dos y luego el tres ¿cómo si se enseñaban los misterios? pues con símbolos con alegorías y con mitos porfa que dejen que dejen escuchar las preguntas porque se ponen a interrumpir ahí gracias vale por favor y bueno y bueno va ganando verónica ¿cuál práctica no formaba parte de los misterios? va de nuevo ¿cuál práctica no formaba parte de los misterios? triángulo el descenso al Hades y la resurrección círculo la comunicación con los parientes fallecidos rombo el uso de símbolos cuadrado la renunciación bueno el que no formaba parte pues obviamente es la comunicación con los parientes fallecidos porque pues esa es más bien una del espiritismo ¿no? de hecho varios estuvieron bien en esa y sigue ganando Verónica ¿cuál no es un grado iniciático? de los cinco que platicamos ¿cuál no es? triángulo coronación círculo la investidura lumínica rombo la revelación epóptica cuadrado la amistad íntima y bueno justamente la mayoría contestó que el que no es es la investidura lumínica eso pues es algo que nada que ver y está relacionado a la luz abuda y los que sí son es la coronación que es lo que ya explicamos que es cuando tú puedes dar la enseñanza la revelación epóptica que es encontrar a tu yo superior en el corazón y la amistad íntima que es como el samadhi o lo más elevado y en el marcador sigue Verónica en primer lugar y abajito Ricardo grado de iniciación en que el aprendiz puede transmitir la enseñanza a otros cuando se puede transmitir triángulo la coronación círculo la purificación rombo la revelación epóptica cuadrado la amistad íntima y la mayoría contestó correctamente que es la coronación bala 9 grado de iniciación que consiste en experimentar el yo en el corazón triángulo la coronación círculo la purificación rombo la revelación epóptica cuadrado la amistad íntima y la mayoría contestó correcto la revelación epóptica bala 10 grado de iniciación similar al samadhi o la reintegración con el todo triángulo coronación círculo purificación rombo revelación epóptica cuadrado la amistad íntima tenemos que la mayoría contestó la amistad íntima y es correcto bala 11 ¿cuál sistema de pensamiento es el que más influyó en la filosofía platónica? el de los gnósticos con el triángulo círculo los caldeos rombo los sistemas de la india cuadrado el sistema soroastrista ¿cuál fue el que más fue el que más influyó en platón? y la correcta es los sistemas de la india que fue la que la mayoría contestó recordemos estos conceptos como maya y la alegoría de la caverna y la siguiente ¿cuál no es un objetivo de la filosofía platónica? triángulo encaminarnos a la verdad bondad y belleza eternas círculo alcanzar el real conocimiento rombo libertad al hombre de la esclavitud de los sentidos y cuadrado el desarrollo de facultades psíquicas ¿cuál no es? y la mayoría contestó correctamente que el que no es es el desarrollo de facultades psíquicas que eso es más cargado en el espiritismo ya hubo un cambio ¿cuál elemento no forma parte de la doctrina de la reminiscencia? triángulo la actual vida terrena es caída y castigo círculo el alma yace dormida en la sepultura del cuerpo rombo todo proviene de la unidad cuadrado el espíritu aún recuerda su estado anterior de gracia y la correcta es la de todo proviene de la unidad esa es la que no es de Platón no es la de la reminiscencia y esta más bien es de Pitágoras y la siguiente ¿cuál práctica no contribuye a recordar nuestra esencia divina? ¿cuál no contribuye? triángulo una dieta sin carne círculo la práctica del jata yoga rombo el perfeccionamiento en los misterios cuadrado la renunciación y la respuesta correcta es la práctica del jata yoga muchos pusieron que una dieta sin carne bueno esta realmente se vale tenerlo mal porque este si no lo habíamos explicado todos los que comentamos la renunciación una dieta sin carne y el perfeccionamiento en los misterios vienen recomendados justamente por Platón dentro de Isis Sin Velo y la práctica del jata yoga es uno que no aparece recomendado y que de hecho Elena Blavatsky se opone digamos a la práctica del jata yoga como un medio de búsqueda espiritual justamente porque el jata yoga se enfoca al cuerpo y de lo que tenemos que un poco enfocarnos es más bien en el corazón y en la mente no tanto en las posiciones del cuerpo va a la 15 que es falso sobre la alegoría de la caverna que es falso triángulo el progreso científico es aquello que libera de la caverna círculo está descrita dentro de la república esa la recomendó Guillermo rombo fue escrita por Platón cuadrado confundimos las sombras de los objetos con lo real cuál es la falsa la que no aplica y la mayoría contestó correctamente no puede decirse que el progreso científico es lo que nos va a sacar de la caverna porque si el progreso científico se basa en los sentidos bueno pues ahí vamos a seguir ¿cuál doctrina no es de Platón? el nous con triángulo círculo todas las cosas son números rombo la reminiscencia de nuestro origen divino cuadrado tumos y tumoides ¿cuál no es? y la mayoría contestó correctamente que la de todas las cosas son números esa no es de Platón esa es de Pitágoras y ya estamos por acabar ¿cuál no es una característica del nous? ¿cuál no es? triángulo causa primera de todo orden armonía belleza excelencia y bondad círculo inteligencia o mente de la cual todas las demás ideas y cosas provienen rombo es el monarca y legislador del universo cuadrado es la materia primordial y la respuesta correcta es lo que no es es la materia primordial realmente él es el espíritu es la parte subjetiva mientras que la materia bueno pues es la parte pasiva va a la 18 método de estudio que es en espiral y que va de lo general a lo particular triángulo método aristotélico círculo método platónico rombo método de aproximaciones sucesivas cuadrado método holístico y la correcta es justamente el método platónico recuerden que el método aristotélico ese no es en espiral el aristotélico es te empiezo enseñando de lo más fácil a lo más difícil de lo particular a lo general cuál postulado de pitágoras es falso triángulo todo viene de la unidad círculo lo real es la bondad suprema rombo las ideas son las entidades reales cuadrado las leyes se representan en números cuál es falso vale la respuesta correcta es las ideas son las entidades reales recordemos que para pitágoras incluso las ideas era maya era ilusión era algo material casi podríamos decirlo y lo único real es la bondad suprema y la última cuál doctrina no es de pitágoras triángulo la emanación círculo el nose rombo la década mística cuadrado la tetractis perfecto la mayoría contestó el nose y justamente esa pues no es de pitágoras esa es de platón y bueno con esto terminó este ejercicio vamos a ver cómo terminó y el ganador fue Ricardo cutino en el tercer lugar Ricardo segundo Claudia y el primero 91 91 que va a ser un misterio ¿te acuaron? vale pues muchas felicidades a los que tuvieron más buenas y bueno con eso terminamos esta sesión de estudio del día de hoy de Isisimbelo y bueno pues ya es un poco tarde por lo que bueno damos espacio para comentarios y bueno gracias a todos por haber aguantado tanto tiempo aquí está bueno ese juego me gusta qué bueno Marcela sí perfecto pues también me gustó muy entretenida la clase y para el próximo lunes va a ser el mismo idén la clave eso me gustaría saber sí va a ser la misma mecánica siempre vamos a iniciar con lluvia de conceptos para ver lo que estudiaron luego de ahí va a ser este pues hasta cierto punto exposición y de ahí al final otra vez el cajuto qué tenemos que estudiar lo que vamos a seguir es este igual con el capítulo de ante el velo ahora vamos a estar más metidos en la parte del glosario que viene en ante el velo ah entonces nos estudiamos el glosario exacto ok muchas gracias ¿dónde consigo el libro? ¿lo compro? ¿o por fuera? en pdf ¿lo puedes comprar o lo puedes bajar? está en físico que bueno por ejemplo esta es una versión del físico que para mí no se ve sí sí se vio que para mí es bastante útil yo soy un poco a la antigüita pero quien guste del pdf pues también lo puede descargar de hecho creo que lo están poniendo en el grupo y dentro del grupo de Logia Aura lo hemos estado compartiendo si alguien quisiera formar parte del grupo de whatsapp de Logia Aura y que no esté con que nos deje aquí en el chat su teléfono y la subimos los materiales yo ah perfecto aquí lo anoto sí por favor en el chat en el chat con tu nombre para ubicarte y te damos de alta en el grupo ahí es donde estamos compartiendo los pdf listo perfecto bien bien pues excelente pues que tal como les pareció la dinámica ah me gustó sí amigo pero no haya estado muy cansado como acaso sabe que hora es la una menos cuarto en Argentina de la noche mi respeto super bien muy ágil aunque el último ejercicio no sé si lo contesté porque yo igualmente las dos primeras no me daba cuenta como era así que no la contesté directamente así que puedo estar en el tercer lugar buenas noches les recomiendo para quien pueda tener el cajote en su celular y así no tienes que estar así puedes ver digamos la computadora por un lado con las preguntas y en el celular la respuesta y es para mí es un poco más fácil me resultó bien así en la compu nomás las dos cosas yo soy la primera vez que entro y de verdad que me gustó mucho no pude tampoco participar en el juego porque lo estaba viendo desde el celular y no pude porque me salía la pantalla o me salía solo la forma pero de verdad que estuvo genial muchas gracias hombre pues al contrario Carolina que bueno que te gustó bueno pues con esto terminamos pues prácticamente los trabajos este ya es un poco tarde por tanto pues vamos a cerrar ya la actividad de hoy de Logia Aura con la oración de la unidad de Aniversan es parte de nuestra digamos como nuestra ritualística que hacemos siempre dentro de Logia Aura este quienes no la conozca pues basta con escuchar y ya la irán ubicando en posteriores veces la recitación puede ser mental y bueno pues la voy a iniciar que dice vale o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás listo pues listo hermano precioso muchas gracias espero no se hayan desvelado mucho no se hayan desvelado no se hayan desvelado